Ya estamos en el tercer episodio de La Vida Cotidiana con Magda Giner. Y qué gusto, qué gusto estar platicando el día de hoy contigo. Estaba comentando si tenías alguna anécdota de Malcolm. Ya tiene 20 años que se grabó, que doblaste a la mamá de Malcolm. Y te pasa que llegue gente de que, oye, en el capítulo de la temporada 2, en el capítulo 3, dice esta frase. Exacto. ¿Te acuerdas? Por favor, cuando decía, que vea a Raisi y le dice, pero no me acuerdo, hace 20 años que hice eso, no me acuerdo, perdónenme. Además, mira, no es presunción, pero muchas veces tienes, te digo, 5, 8, 6 llamados en un día, haces 5 o 6 personajes en un día. No te lo aprendes. Vamos a ponerle 5, ¿ok? ¿Cuántos días tiene la semana? Laboral. Laboral 5. 5 por 5, 25. 25 cosas grabadas. En una semana. En un mes son 100. No, sí, 100, claro. En un año. En 20 años no. En 20 años son 30 y tantos mil personajes. ¿Cómo me voy a acordar lo que dije? En ese momento no recuerdo. Me da mucha pena. Yo les digo, tú dime. Y te lo digo. ¿Qué quieres que te diga? Y yo te lo digo con mucho gusto, ¿no? ¿Y qué te parece cuando la gente te pide que hagas personajes? O sea, no es como de que, ¿por qué me pones a trabajar? O si dices, bueno, no, 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 no es por eso, sino que simplemente parece mentira, pero tienes que ver tú a la cámara, tienes que ver a mi personaje, para sentir esa voz que te sale, que es la misma que tengo yo, pero es con otra entonación, ¿estás de acuerdo? Entonces necesito verla para poder inspirarme. Claro. De veras, mucha gente me dice, a ver, háblame como tronchatoro. Sí te lo puedo decir, pero no vas a sentir lo mismo, porque la imagen me inspira en hablar como ella. Y estar viendo sus reacciones. Sus ojos y sus reacciones y todo. Entonces, sí me acuerdo, sé, te lo podría decir así, que te fue el de atrás de las orejas, ¿no? Es la tronchatoro. Entonces, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Y la gente dice, pero ¿por qué no es lo mismo? No es lo mismo. Sí, ¿qué piensan? Tengo que verla y en ese momento digo, ah, así, ¿no? Y ya, es lo que me inspira. Te metes en el papel. Definitivamente, sí. Entonces, así como que dijeras, una anécdota de Malcolm, pues no. Pues no, anécdota de Malcolm, no. Digo, bueno. Hiciste un casting y todo. Fue un casting muy especial, porque efectivamente, yo creo que ellos ya sabían que era una serie exitosa. Yo nunca me imaginé el éxito que iba a tener. Que ha sido los personajes que más ha marcado tu carrera en doblaje. Yo creo que es el que más ha marcado mi carrera en el doblaje. Entonces, en ese momento me decía, es un casting como lo hace cualquiera, ¿no? Y después me llamaron nuevamente porque de las seis o siete que haríamos el casting, nos habíamos quedado como tres. Y de esas tres hicimos otro nuevo casting y finalmente nos quedamos dos. Y de esas dos ya quedó. O sea, me escogieron a mí. Digo, cosa que agradeceré toda la vida, ¿no? Pero sí, no tengo así como... Bueno, hay una señora divina en el superama que está en... Y por Luis Cabrera, es una señora que trae lentes, tiene su... O sea, usa lentes muy gruesos. Ajá. Y un día yo estaba formada en la fila, pero de la otra caja. Ajá. Entonces me hacía... Ven. Yo dije, bueno, pues... ¿Qué quiere? ¿Cómo me voy a adelantar? ¿Qué onda, no? Y me decía, me hacía así, ¿no? Pero así con su manita. Ajá. Entonces hubo un momento en que sí, que efectivamente ya se estaba vaciando. Y dije, me voy a... A pasar esa caja. Entonces ya le dije, digo... Ay, señora, dices que yo la admiro mucho. Le dije, ¿por qué? Ajá. Me dijo, es que la reconozco. ¡Cállate! Es Siri. Siri pensó que le hablaste con señora. Señora, y dice, ¿qué pasó? Este... Es mi metiche. ¡Cállate! Este... Entonces me dijo, es que yo la admiro mucho. Y le dije, ¿por qué, señora? Dice, yo la oigo y la reconozco inmediata a mí. Ah, de verdad. Le dije, ¿me reconoció por la voz? Dijo, sí. Ya la segunda o tercera vez que viene por acá y yo digo, es ella. Dice, entonces, para mí es un honor. Le dije, claro, para mí es un honor que usted me reconozca por la voz. Le dije, ¿no? Ella ve mucho una serie que se llama Mom. Ok. Que, bueno, no es famosa. No fue tan popular. Pero es excelente, ¿no? No fue tan popular. Pero por eso me conoce la señora. Fíjate lo que es David. ¿Y te ha pasado así otras veces que te reconozca alguien por la voz? Sí, varias veces, sí. Ajá. Es la mamá de Malcolm. La mamá de Malcolm, sobre todo, es la que más me... Con gente joven, me imagino. Chavos, como de tu edad, más o menos. Sí, sí. Muchos de mis amigos... Yo vi Malcolm, no fui tan seguidor, pero sí muchos de mis amigos se saben así los episodios y tienen referencias. Sí, qué bárbaros. Y todo marcó generaciones. Y te juro que quiero verla. No tengo tiempo. Ajá. Digo, tengo todos los capítulos. Trabajamos. Llegar a ver así Malcolm para recordar muchos momentos tan padres, ¿no? Claro. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Igual, de repente, algunas se pueden extender, otras, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a pasar por acá. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana al despertar? Vostezar. ¿Tienes algún ritual matutino o nada? No. No, mi ritual matutino es levantarme, apagar el encendedor, apagar el alarma y meterme a bañar. Porque si no, me jeteo. Todavía empieza bañándote. Pero así, ¿eh? De la... ¡Tum, tum, tum! ¡Pum! ¡Órale! Ahí despierto. ¿Y te haces tu café? Después de bañarme. Porque sí, me decías ahorita, ¿no? Tomas mucho café, ahorita nos van a traer su cafecito ya en la noche descafeinado. Pero es así de que despierto, apago, ¡tum, tum, tum! ¡Órale! En el baño y ahí despierto. ¿Y tienes una rutina fija? ¿Así como siempre te levantas a la misma hora o varía dependiendo de la chamba, llamados? Completamente. Mira, soy muy dormilona. A mí me gusta mucho dormir, sobre todo en las mañanas, ¿no? Entonces, si tengo que levantarme a las seis de la mañana, salgo como, ¿qué le pasa a esta cosa? Te juro que yo ya la apagué. ¿Qué onda? Ok. Entonces, si le llamas rutina, esa es mi rutina. Esa es tu rutina. Si no puedes dormir a la mitad de la noche, ¿qué haces? ¿Te ha pasado? Claro que me ha pasado. Te digo, soy dormilona, pero sí me ha pasado. Y pues me levanto, leo, prendo la tele, hago algo, vuelvo a apagar la luz y va a verse ahorita. Ya me duermo, pues ya me duermo. ¿Qué moda actual no entiendes? Todo. ¿Redes sociales, tecnología? Tú sabes, soy una bestia en todo lo que es tecnología. Y quiero aprender, pero no tengo tiempo de estudiar. Me acabo de comprar este celular y no lo entiendo. Yo los uso en 10% de todo lo que tiene. De todo lo que tiene. No, mi coche lo uso para grabar y todo. Pero ahorita, por ejemplo, quiero ponerle el Waze y me trae loca porque no sé cómo ponerlo en el coche. Entonces, ese tipo de cosas. Esto me ha vuelto loca y me siento realmente una analfabeta. ¿Tu presentación favorita del maíz? Tostada, sope, tortilla. Ay, todo me encanta. Todo, todo. A mí me encantan las tortillas, los sopes, las gordas, todo. Si yo comiera todo lo que se me antoja, sería una verdadera marrata. Lo que pasa es que me cuido, pero me encanta lo que es. Todo eso me fascina. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Iría tal vez al futuro. Porque el pasado ya lo conozco. Entonces, al futuro a ver qué es lo que me voy a perder. Porque obviamente yo ya no me queda, o más bien ya estoy en la cuenta regresiva. Pero ver qué es lo que me voy a perder, qué es lo que me faltó de ver, ¿no? Ahora que mencionas eso de que estás en la cuenta regresiva, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo llevas, has vivido muchísimo? Digo, no te estoy diciendo anciana. No, no, no. Me refiero, pues tienes muchísima experiencia en la vida, en el trabajo. Para mí es algo que me llama la atención. A mí no me importa decir mi edad. Tengo 72 años. Creo que los he vivido muy bien. Me siento orgullosa de cómo me siento. Porque yo soy una persona súper ágil. Te ves con muchísima energía. Y subo las escaleras. Tengo amigas de mi edad que suben las escaleras y van a ganar. Te voy, carajo, yo suben las escaleras. No puedo. Entonces, me siento afortunada por ese lado. Pero sí es triste a veces que dices, ching, los años se te van. Cuando tienes tu edad, dices, guau, lo que falta, ¿no? Pero ya cuando llegas a cierta edad, se van volando los años. O sea, de veras, lo sientes impresionante. Llegas y dices, es diciembre. Sí, y ahorita estamos en marzo. Y para mí pasaron las semanas. Rapidísimo ya. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es triste. Y al mismo tiempo, digo, obvio, no lo pienso todos los días. Pero cuando lo razonas o lo analizas, dices, ching, man, ¿cómo se va la vida? Si estás sola en tu coche, ¿qué canción escuchas? Bueno, te digo que soy un poco payasita para la música. Porque no es que sea poseí, te lo juro que no. Pero me gusta mucho la música clásica, leve. No muy, porque si estás así de, ah, ¿sí? No, tampoco. Me gusta mucho Tania Libertad, por ejemplo, la de, este... Soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser. Solo es para una voz. Ok. Me fascina, me fascina. Entonces, este tipo de música me gusta mucho y la escucho. Y me gusta mucho escuchar los chismes del radio. Ah, ok, sí, escuchar radio. Escucho mucho el radio, sobre todo noticias, me gusta, fíjate. Porque luego no tengo tiempo de leer. Entonces, digo, bueno, las escucho por lo menos en el radio. Y alguno que otro chisme del ambiente. Tienes una bebida favorita. ¿Bebida favorita? ¿Hablas de alcohol? Pues, lo que sea. Me gusta el charro negro. Ok. Tequila con coca y limón. Órale. Me encanta. Si veías material doblado cuando eras niña, ¿qué personaje recuerdas con cariño? Dios mío. Es que cuando era niña creo que no había... Creo que no había doblaje. No había doblaje. Espérame tantito. ¿Qué empezó? ¿En los cuarentas el doblaje aquí en México? No, yo nací en los cuarentas. O sea, que sí había doblaje. ¿Qué preferís? Ay, el Gato Félix. Ah, ok. Pero era de dibujos. No animado ahorita. No, era un dibujito. Sí, ajá. En películas, La Cenicienta, Blancanieves, todas esas películas. Si te invitan a una fiesta de traje, ¿qué llevas? Pues, normalmente, o un pomo o si quieren... Soy pésima para la cocina, no sé absolutamente nada. Pero sí, o un pastel. O sea, lo que me quede más como... Más cerca para comprar. Más cerca para comprar. ¿Ves películas dobladas que tú no doblaste? Sí, sí, sí. Claro que sí. Así. Si la película me gusta, me dije, chingados, no importa con perdón de ustedes. ¿Quién la dobló? No digo, claro. Ya ves el doblaje y ahí ves que dices... Sí, o sea, porque hay quien dice que, ay, no, es que no me siento cómodo porque empiezo a criticar el doblaje, prefiero verlo en su idioma original. Pero tú sí consumes doblaje, entonces. Sí, consumo doblaje y también en inglés, ¿eh? Ah, ok. O sea, hay películas que dices, híjole, es para verla en su idioma original, ¿no? ¿Cuál ha sido algún personaje que te haya retado como actriz? Pues mira, yo creo que todos son retos en la vida, ¿no? Digo, todas las que he doblado han sido retos porque han sido unas maravillosas actrices. Y también son retos las caricaturas, obviamente. Pero yo creo que uno de los retos más importantes que he tenido fue cuando doblé a Meryl Streep en la película de... que ella acababa de ganar el Oscar por la Dama de Hierro. Y la tuve que doblar. Realmente yo estaba nerviosísima porque ella maneja cuatro voces diferentes, que es la misma, pero cuatro voces. Cuando es muy jovencita, que tiene una voz así... Eso es cuando ya es este... que empieza ya a meterse en la política, que ya tiene la voz más tranquila. Cuando es la Dama de Hierro, que ya tiene una voz... Con más carácter. Con más carácter. Porque ella además tuvo que tomar clases de... Modular, técnica, vocálito. Sí, porque hablaba feo. Órale. Y ya cuando es una anciana que se está muriendo. Wow. Entonces para mí fue... Esa es una de los retos más grandes que he sentido yo en la vida con esa película. ¿Y ha sido voz recurrente de Meryl Streep? Sí. Y a veces hay clientes que escogen otra voz, pero sí ha sido muy recurrente. He doblado a Meryl, he doblado a Whoopi Woolworth, he doblado a Clint Close, he doblado a Diane Keaton, he doblado a Susan Sarandon, he doblado a Kathy Bates, he doblado a... Híjole, tantas y tantas y tantas, ¿no? Entonces para mí son un reto todas ellas porque son unas excelentes actrices. Claro. Sí, y la responsabilidad, ¿no? Como decíamos de que estudian sus papeles y ensayan y ensayan y ensayan. ¿Sabes cuánto? Sí, y como actriz tienes que llegar y... Ahorita. Un ensayito y vas. Y vas, exactamente. Entonces ahí sí, híjole. El reto. Sí. Y otra que para mí fue una de las películas más maravillosas que he doblado. ¿Sabes cuál fue? La de Hashi. El perrito. No, no la he visto. ¿Hiciste un perrito? No, doblé a la esposa de este... Ay, ¿cómo se llama este guapísimo? Que era el que tenía al perrito. Hashi. La película de Hashi. A ver si... Hashi. Hashi. ¿Cómo se llama? Se me acaba de... Bueno, ahí porque es de la vida real. Es un perrito que vivía en Japón. Este... Hashi. Hashi. Pues Hashi, ¿no? Y este, su dueño, que se muere, o sea, llega al tren, lo acompañaba todos los días, y él se muere en el tren y nunca regresa. Ay, no. Entonces el perrito... No, y es la verdad, es verdad. Esa película para mí fue maravillosa y lloré, 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 lloré y no podía ni siquiera terminar de grabar. Y luego, ¿cómo son las películas así más de perritos o algo que dices? Ay, no, esto me llega más. Me llega mucho. ¿Tienes mascota? Uf, me encantan. Tengo una mascota. Yo quisiera tener 20, 30, 40, pero no puedo. La responsabilidad. Pero es uno de mis... Quiero mucho a los animales, definitivamente. Para mí las mascotas, los perros, los gatos, todos los animales en sí. Bichos no, ¿eh? Insectos no. Insectos no. Pero todo lo que son animales, sí. Es mi debilidad. ¿Qué te hace genuinamente feliz? Híjole, pues está mal que te lo diga, pero si yo veo que estás sufriendo... Un animalito y lo puedo hacer feliz. Y mucha gente me dice, pero también la gente... Digo, claro que me duele la gente. Pero a la gente normalmente la ayuda... O sea, si tú ves a una mujer en la calle que se está muriendo de hambre, pues yo le doy algo. Pero los perritos no te piden y nadie les da nada. Claro. Entonces, este... Son los que no tienen voz, por así decirlo, ¿no? A mí me duele muchísimo. Los amo. Nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista. No. Un gusto compartir contigo. Gracias por ti. Si te quieren invitar a dar conferencias o algo, ¿cómo te pueden contactar? Pues este... ¿En Facebook? Que te busquen en Facebook, te mandan mensaje. Sí, como Magda Giner y ahí me encuentran. Ahí te encuentran. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Magda. Al contrario, Jorge, fue un placer y gracias a todos, muchachos. Y a ustedes, mil gracias. Besitos. Recuerden que nos pueden encontrar en arrobalavidacotidiana.tv y pues agradecemos a KFC y a Ganesh Audio por hacernos el favor de prestarnos las instalaciones para hacer este episodio. Gracias. Gracias.